Declamaba poesía, no me bastó con lo que oía Asomemos intenciones para verte, perplejo que vea por lo que ni entendía Su voz, su talento, su interpretación, su lindo instrumento Ay, qué grato momento, estremeciste placer en mis seres Ubicaste mis sentimientos, me enseñaste en secreto A no olvidarte, y te hice por momentos Sin embargo yo quise y acepté eso Las cosas suenan fácil, lo difícil está en hacerlo Sin embargo yo quise y acepté eso Ubicaste mis sentimientos, me enseñaste en secreto A no olvidarte, y te hice por momentos